A ver... Ay, no, 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 ya, matate, hazme un favor y matate Ok, como estamos todos, amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a la parte número 30 ya de Super Mario Galaxy 2 Para el Wii Ya, oh, ya En la parte pasada que fue la número 29, comenzamos con el mundo extra Terminamos el mundo 6 prácticamente por completo porque hicimos un cometa por ahí Y bueno, bueno, dos cometas Bueno, un cometa y un reto de platanón Por lo tanto, pues vamos a hacer Mario porque ya saben Una parte somos Luigi y otra parte somos Mario y viceversa Oh, hola, amigos, me extrañaban, ¿verdad? Pues yo no caes a ese huevo Pero bueno, lo estoy grabando inmediatamente después de terminar la parte 29 Por lo que, pues, Trisunderstand Por lo tanto, mis amigos, pues si en la parte pasada hicimos eso, bla, bla, bla Y pues en eso que hacemos, tiramos con el mundo extra Ajá Veamos, el mundo extra Esto llega más lejos Pum Y se desbloquea una nueva galaxia que se titula Ah, esto se llama Ah, maderas movidas Creo que esta galaxia es un nivel que aparecía en Mario Sunshine Por lo tanto, vamos a verlo Porque sí, literalmente era el nivel que aparecía en Mario Sunshine, amigos Los que hayan jugado ese juego lo reconocerán, tal vez Era uno en el que sonaba el tema de Mario original El... Pero distinto, ¿no? Interesante Gira que te gira Que te gira el culo, coño, de la madre Bueno, ya Maderas movidizas Esto era Mario Sunshine Pero con otro fondo Claro, está Pero bueno, veamos La medalla de cómete a donde se esconde A ver, no se ve Hasta el tema es el mismo Solo que Mario Sunshine era como que cantado En... A ver ¿No estará por aquí? Wee, wee, wee Wee, 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 wee Oye, amigo Cómo te llamas Dime tu nombre Wee, wee, wee Tuki, 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 tuki Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, no jodas, Mario No me espantes Tuki, 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 tuki El traje de nube El traje de iCloud A ver No puedo, eh No puedo A ver No habrá nada pasa acá Ok, no No, 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 no No, oh, no, no La cámara está en un pésimo lugar, a ver, amigos A ver, Mario, no, es que la cámara está en un pésimo lugar, ya Así está, mejor si dirigí yo Pero, a ver, Mario ¡No te acaben las nubes, huérgano! ¿Sabes qué? ¡Muérete! ¡Jódete! Algún día, Mario, o sea, ya hay nada más que consiga Gamecube, ¿no? A ver, Mario, ya empezamos, ¿verdad? Quedándote sin nubes tan pronto Es que, a ver, no quiero girar para no gastar la nube Ah, ok, gástala ¡Gástala, Mario! No seas pendejo No me jodas, Mario ¡Pero Mario, sube, po! ¡Coño de la madre! ¡Jódete otra vez! Antes de que la plataforma se vaya Por lo tanto, aquí tenemos que correr rápidamente A ver, aquí estoy una vida Ok, una vida Una vida A ver, no puedo ¿Por qué no puedo jugar con la cámara aquí? ¿Qué te pasa? A ver, espera No, no me caigo, ¿verdad? Ah, no ¡Coño! Las tuercas ¡Ay, no jodas! ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué hago a hacer contigo? Bueno, por lo menos una vida extra A ver, Mario Ya se han acabado las nubes Dime que sí llegaste No, 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 no lejos, ¿ves, amigos? ¡Dime que llego! Espera, en este nivel no estaba Yoshi. ¡Eh! Ok, solo que ya me quedé sin nubes, ¿ves, amigos? Pésimo. Me puedo morir en cualquier momento. Y no, si caes mal, te puede resbalar, ¿no? ¡Ah, ya! ¿Eso era todo? Bueno, muy bien, perfecto. Así me gusta. ¡Garrabo la estrella! ¡Número! ¡111! ¡Oh! 3-1 seguidos, ¿ves, amigos? ¡Qué pro! ¡Eh, cole! ¡Oh, qué ladilla! Bueno, estuvo bastante sencillo, es decir, verdad. Bueno, ya. Tenemos otra estrella más para la casa. 45 medallas de cometa. ¡Oh, alemía cuatro trozos de estrella! Muy bien. ¿Un cometa? No, todavía no. ¡Oh, la galaxia que sí es una caca! Bueno, sí, apareció el segundo cometa. ¿Qué dicen? ¡Tratamos de hacer el primer cometa, amigos! ¡Ah! No, por favor. Es que eran monedas púrpura en las dos galaxias que están detrás de nosotros. Y, pues, ¿saben, no? Es feo. De hecho, la galaxia que sigue a mis amigos se las mostré en un random game. ¿Se acuerdan? En el random game de Mario Galaxy 2, justamente. Pues, ¿dónde más? Y esto era una galaxia o una parte de una galaxia que aparecía en Mario Galaxy 1. Porque si este mundo tiene cositas interesantes. O sea, corredor rocoso. Marico. Esa galaxia era una mierda. Era una asquerosidad total. Luego ya sigue esta que es la de los jefes, me parece. Y luego ya tenemos que darle caca al destello para que nos salva una galaxia más. No recuerdo si ya era la fea-fea o era una más antes de pasar a la siguiente parte del juego. Pero bueno, veamos este cometa. A ver qué nos espera. Moreas púrpura, por supuesto. Y creo que ahora ya no hay lava. Si no, te caes inmediato. A ver. Esto es moreas sobre Luigi. Vaya. La parte pasada jugamos con Luigi sobre Mario. Y ahora es Mario sobre Luigi. Y eso verde es letal. A ver, amigos. Y hay sombras. Algo así, ¿no? O sea, creo que nunca he llegado tan lejos en este juego, pero yo recuerdo que había sombras, ¿no? Si hay sombras. ¡Qué caca, coño! Sombras. Materia oscura, como se llame esta cosa fecal. Tenemos tiempo. ¡Coño, Mario! Tupi, tupi. Puta madre cabeza de huevo. Esto ya era. Esto ya empezó a ser... ¡Mario, no joda! Ok. Mario fue consumido por el piso. Genial, Mario. ¿Dónde te estás metiendo? ¡Puri, puri, 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 turi, 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 tur Un minútico y medio, oh no, estoy empezando a pasar por donde ya pasé, marico Es que lo malo que es, luego nos podemos confundir feamente Pero bueno, ya hemos 40, ya, ¿padrá la pena hacer esto? No, ¿verdad? No, bueno Ya saben que yo pienso con el culo Sí, como no quieres que mueva la cámara, pero si me detengo un segundo, las sombras me cagan, ¿ah? Me cagan, me joden, me matan Pues son las sombras del demonio que me van a violar y matar las sombras del demonio Esto se complica, ¡no, pues! Oh, oh, me salvé la muerte ¡Qué épico! ¡Qué epicón! No jodas que me pasé la moneda por el orto, coño ¿Qué es eso, Mario? Eso no se hace Compañero No, en serio, ya ¡Te mueres! ¿Te faltaron 17? Joder, lo malo es que luego Oh, no me digas que la voy a agarrar La voy a agarrar aquí, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No! ¡Coño de la madre! ¡Me faltaba una! ¡Marico! ¡Esto, ¿esto qué es? ¡Pero esto qué es! ¡Huevón! ¡No jodas! ¡Imbécil! ¡Coño! ¡Haz game over, anda! ¡Jódase! ¡Cabeza de huevo! ¡Mierda, me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me faltaba una! ¡Y la tenía al lado! ¡Pero te caes en el semen! ¡Coño! ¡Ah! ¡No te has cagado bastante! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño, vale! ¡Coño, verga! ¡Marico, concha! ¡Pero esto qué es! ¡Carajo! ¡Ah, ya, ya! Ya me harté a esa, veo, ya Es que digo, estoy dejando mucho de distancia Justamente para que las sombras Les dé tiempo o no Ya la cagaste Justamente para que las sombras Les dé tiempo de moverse Y así no me manden a cagar tan rápido Ok, aquí acabo de hacer una cagada Mira, ahí le acabo de cagar Ahora ya se desordenó todo Se cagó todo Pero a ver, ¿ahora para dónde? ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no te caigas a la caca, Mario! Es que ¿ahora para dónde? ¿Ahora para acá? Ok Pero es que ¿cuántas más me faltan aquí? Coño, un golpe más estoy fuera En serio Coño, lo malo es que Se va a caer el piso Se va a caer el piso, van a ver Se va a caer el piso Me voy a morir Me voy a... Oh, no, ok, a ver Ok, ahora sí ¿Cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a...? No, puede ser, huevón Coño de la madre Dependo de este salto por completo Ahora dependo de otro salto crucial aquí Me quitaron las ganas de vivir Bueno, ya, agarramos la estría número Puta madre Puta madre 112 Ya Puta mierda Coño, que lata Que ladilla Como cuatro game overs ¿No? Más o menos hicimos ¡Coño! En serio Creo que la estrella que más me ha costado En esta serie Creo No sé No me acuerdo Y no me quiero acordar Bueno, completamos la galaxia Por lo menos, ¿no? Puño, van a aparecer No te dejan descansar un segundo Sus calzas De huevo Ya Sigamos Sigamos Porque esta parte tiene que quedar Larga, coño A ver Ya Otra vez Astroiris Y es lo mismo que hicimos ahorita Monedas púrpura No joda Cometa tras cometa va apareciendo aquí Hay un nuevo cometa en órbita, ¿ok? Esto se llama Monedas en la senda arcoiris Y te dan tiempo también, ¿verdad? Ahora Lo que hicimos en la parte pasada Debió servirnos de práctica para hacer esto Son 100 monedas Verano y enemigos Por lo que veo Vean tiempo Tiempo, ¿verdad? Dos Coño, ¿eh? ¿Cómo quieres que haga esto en dos minutos? Bueno Ok Otra vez el tema de Mario 64 Es que a ver Tenemos que agarrar No sé cuántas haya, ¿eh? No sé si me pueda saltar alguna o no Pero tratemos de no saltarnos Ninguna, ¿eh? Pero bueno, ya Primeras 13 Mientras no me las mamás Más me crece Se te pasaron No, no Ya se te pasaron un montón Mario Ahí se te pasaron demasiadas ¿Ah? Ay, no puede ser Ahora, ¿cómo quieres que haga esto bien? ¿Cómo quieres que haga esto bien? Todas, todas, todas Todas, Mario Solamente podemos esquivar 10 A ver, aquí Lo mejor es No, no, no No, no, no No, no, no No Es que a ver, aquí No podemos dejarnos pasar ninguna Lo malo es que Hay tiempo Por lo tanto Para acabar la de Joder Hay tiempo Es que solamente podemos evitar 10 aquí A ver, aquí, aquí, aquí Me deberían verme a ver, amigos, ¿eh? Ten cuidado, claro Pero me das poquísimo tiempo Por lo menos dame 5 minutos, ¿no? No, no, no Para acá, Mario Para acá Coño de la madre Ahora, por estar agarrando estas lentamente No me sale la No me sale la cuestión A ver, ya Le damos todas Oh, bueno, ok Nos saltamos una Nos saltamos una Nos quedan Podemos saltar los dos Nos saltamos dos No puede ser No puede ser No De hecho, caía en esa plataforma, ¿eh? Caía ahí, Nintendo Ahora aquí Cuidado Es que lo más nos quedamos Es como vamos en bajada Ok, nos pasamos dos Ahí Nos podemos pasar ocho más Ocho más, huevón Oh, ahora esta parte Ahora esta parte Nos pasamos tres más Solo nos podemos pasar Ok, ya no nos podemos No, ya Ya valimos Ya valimos Valimos, valimos, valimos Valimos, valimos, valimos Muerte Ok, ahora sí ganamos la 64 A ver Vamos a tratar de ir un poco Para la izquierda, ¿no? Para ver si así las agarramos Ahora un poquito más a la izquierda Más a la izquierda Más a la izquierda Se te saltó una Se te saltaron dos Tres, cuatro No puede ser Mario Anda Anda Mario Entonces aquí con cuidado, ¿eh? Mario, a ver, aquí Trata de irte por el centro Nos pasamos dos Pasamos dos Ahí Pasamos como cinco Seis Coño, Mario Cuidado Si llevábamos estas, ¿no? Más o menos Antes de O sea, este punto Ya si llevábamos como esta, ¿no? Eh, eh, eh No, no, no No te vayas para allá, Mario Por favor Antes de agarrar esto A ver Noventa y siete Noventa y ocho Noventa Esto ya se coció Esto ya se coció Y hasta me sobran, ¿eh? Ahora, rápido, Mario Que te quedan doce segundos Para hacer esto, ya Ya las tenemos ¡Upa! Oh, marico Ya, ciento cuatro Nos faltaron solo seis De hecho Pero bueno A ver Dame la estrella Lo lograste, increíble Oh, mis amigos Fue complicado Pero ya lo tenemos ¡Sí! Así empezamos a grabar Maestría número ¿Qué número de estrella es esta? Eh... Ah, ok, ya Ya vi Tu, tu Ti, ti, tu, ti Ciento trece ¡Oh, sí! Y bueno, mis amigos Ya llevamos Bastante tiempo grabando Por lo tanto En esta edición Me gustaría Dejarlo así Ya, yo creo que ya es suficiente Ya es Óptimo dejarlo hasta acá Por lo que veis, amigos Si viole Esto ya Bueno, esto ha sido Por la parte número 30 De Super Mario Galaxy 2 Para Wii La próxima parte Que es la número 31 Eh... Pues continuamos Con el mundo extra Y estrellas de más ¿No? Por lo que si viole gustó Suscríbanse al like Por los comentarios Comenten, compran Con sus amigos Si familiares Y denle click en la campanita Estoy yo Pablo Cuchis Y nos vemos en el próximo video Adiós Si el video te gustó No olvides suscribirte Deja tu pulgar erecto Comparte el video En todas tus redes sociales Deja un bonito me gusta En ese bonito botón En el Facebook Sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchis Entra a mi sitio web PabloCuchis.wordpress.com He sido nuevamente Pablo Cuchis Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!